Son partidarios del presidente de puesto, Mohamed Mursi. Protestan ante la Academia de la Policía, el lugar donde se juzga al primer presidente egipcio elegido libremente y donde sigue abierto el proceso a Mubarak. Frente a los cientos de manifestantes, 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad protegen el recinto. Matad a uno, matad a cien, no dejaremos el país en manos de criminales, grita este islamista en referencia a la represión de las protestas pro Mursi que dejó cientos de muertos en agosto. Al expresidente y otros 14 líderes de los hermanos musulmanes los acusan de incitación a la violencia por la muerte de una decena de manifestantes. A Mohamed Mursi ni siquiera lo han podido ver sus abogados. No nos han permitido ver a nuestro cliente, el doctor Mursi, desde que lo detuvieron. Así que pediremos al tribunal que nos deje hablar con él. Es ilegal juzgarlo sin que haya podido hablar antes con sus abogados, nos dice Mohamed Tusson, uno de ellos. En torno a esta primera sesión, gran expectación mediática. Los ánimos se caldean y el equipo de una televisión pro gubernamental tiene que salir huyendo ante la agresión de un grupo de seguidores de los hermanos musulmanes.